En los oscuros confines de un pequeño pueblo, rodeado por densos bosques y montañas imponentes, yacía un antiguo cementerio abandonado. Las tumbas, cubiertas por la maleza y la sombra de los árboles, escondían secretos que sólo eran susurrados por el viento nocturno. Se decía que el espíritu de Lucía, una joven que murió en circunstancias misteriosas hace muchos años, aún deambulaba por el Camposanto en busca de descanso. Era una noche sin luna cuando Julia, una investigadora paranormal, llegó al pueblo en busca de fenómenos sobrenaturales. Había oído hablar de la leyenda de Lucía y estaba decidida a descubrir la verdad detrás de su muerte y liberar su alma tormentada. Armada con su equipo de grabación y una linterna titilante, se adentró en el cementerio, donde el silencio se apoderaba del lugar como un manto oscuro. A medida que Julia avanzaba entre las lápidas, el aire se volvía más denso, como si estuviera siendo observada por ojos invisibles. El crujir de las ramas bajo sus pies resonaba en la quietud de la noche, y los susurros del viento parecían llevar consigo ecos de voces lejanas. Pero Julia no era fácilmente intimidada, estaba acostumbrada a enfrentarse a lo desconocido. Llegó a la tumba de Lucía, una lápida en ruinas cubierta de musgo y marcada por el paso del tiempo. Sacó su grabadora y comenzó a hacer preguntas en voz alta, desafiando a cualquier entidad espectral a revelarse. El viento respondía con susurros ininteligibles, pero no había signos de actividad paranormal. De repente, una figura tenue se materializó entre las sombras. Julia contuvo la respiración mientras la forma se solidificaba, revelando a una mujer joven con un vestido blanco que ondeaba en el viento invisible. Lucía estaba frente a ella, con ojos vacíos pero penetrantes que parecían buscar respuestas. ¿Quién eres? Preguntó Julia, intentando ocultar su sorpresa. La figura de Lucía se movió hacia ella lentamente, como si flotara sobre el suelo. Julia podía sentir una presión en el aire, una aura de tristeza que envolvía a la entidad. Soy Lucía, ¿por qué has venido aquí? Dijo la figura con una voz etérea. Julia explicó sus intenciones de ayudarla a encontrar la paz y descubrir la verdad detrás de su muerte. Lucía escuchaba en silencio, pero su expresión permanecía imperturbable. Después de un momento, señaló hacia el bosque cercano y desapareció entre las sombras. Intrigada, Julia siguió la dirección indicada por Lucía. El bosque se volvía cada vez más espeso, y la oscuridad se cernía sobre ella. La linterna apenas iluminaba el camino, pero Julia persistió. Finalmente, emergió en un claro donde yacía una antigua mansión en ruinas. Con cada paso, la mansión parecía cobrar vida propia. Puertas que crujían, escaleras que gemían y sombras que se movían en las esquinas. Julia se aventuró hacia el interior, su valentía luchando contra el palpable aire de malestar que llenaba la mansión. En una habitación polvorienta, descubrió un viejo diario. Al ojearlo, se encontró con la historia trágica de Lucía, un amor prohibido, una traición y una muerte prematura. Lucía había sido enterrada en el cementerio, pero su espíritu nunca encontró la paz. Decidida a liberar a Lucía, Julia regresó al cementerio y colocó el diario en la tumba. Una luz tenue envolvió el lugar cuando el viento susurró palabras de agradecimiento. Lucía apareció nuevamente, esta vez con una expresión de gratitud en sus ojos vacíos. Gracias por revelar la verdad, Julia. Ahora puedo descansar en paz, dijo Lucía antes de desvanecerse en la oscuridad. Julia se sintió satisfecha, pero su victoria fue efímera. Mientras abandonaba el cementerio, un susurro gélido la detuvo en seco. Una sombra se alzó entre las tumbas, una presencia más oscura y maleola. Has desenterrado secretos que no debías conocer, murmuró la sombra con una voz gutural. El viento rugió y las lápidas temblaron. Julia sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal mientras la sombra se acercaba. La última imagen que vio fue la figura de Lucía, ahora envuelta en tinieblas, mirándola con tristeza antes de desaparecer. El suspenso colgaba en el aire cuando la sombra se apoderó de Julia. La oscuridad devoró el cementerio y los susurros del viento se mezclaron con el lamento de almas atrapadas en un eterno tormento. El destino de Julia quedó suspendido en el misterio de aquel lugar embrujado, donde las respuestas solo generaban más preguntas.